Está valorado en más de 250 mil pesos, todo lo que se llevaba, computadora, 5 iPhone, dinero en efectivo, algo de dólar que habían ahí. O sea, no hay cámaras tampoco por el lugar, ni en la vivienda. No, no. ¿A qué hora sucedió ese error? En horas de la madrugada, nosotros durmiendo. ¿Nadie se dio cuenta? Entonces, gracias a Dios que no nos dimos cuenta, porque si nos damos cuenta y nos levantamos, es posible que nos dieran también un tablazo. ¿La policía no nos da la vuelta por aquí? No, nunca. Nunca la policía no hace patrullaje aquí. ¿Vinieron a hacer el levantamiento debido? No, nosotros pusimos la denuncia ante la fiscalía, llevamos el acta a la policía y no, hasta ahora no han venido.